Que por cierto Vamos así Esta parte creo que es la que Por cojones desbloqueas en campaña Así que vamos a hacer Esto, esto y esto Y ya cuando Hagamos esa parte de campaña Lo terminamos Y al revés Yo tampoco me acuerdo Pero supongo que sí Y otra piedra más Porque ahora mismo No hay forma de desbloquear el mapa aquí ¿Sabes? Bueno, el siguiente puerto que pillemos Vamos a comprar Porque la caza en el 4 es un porculo Y yo por ahí no paso ¿Por qué? No, no No se puede ¿Puedo ir a la forma de cambiar el juego? ¡Puedo ir a la forma de cambiar el juego! ¿No? ¿Tú tienes que verlo? ¿No? ¿Te gustaría hacer algo que no te gusta? ¿No? 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 Es aquí Pues a la vuelta A la vuelta Volver El videojuego El videojuego Lo que Te cajeron Las voces Oye, pero ¿Por qué voces Lo he escrito bien? Porque yo No sé tú Pero yo de pequeño Donde más fallaba Era en la V Y en la B O si llevaba H O no llevaba H O sea Ha fallado En La S o la F Pero eso por idioma Yo creo, ¿no? Porque en castellano No te puedes equivocar con la S o la F Porque la S es Y la F es Y la F es O sea La S la confundías con la F Y la F Con la P La fantasía, ¿no? Eso sí, el logopeda Pobrecillo O pobrecilla Porque La S era la T Entonces una frase Que tenga S, F P Y una T Para ti Era una fantasía, ¿no? Eso era como Un mal viaje De Psicotrópicos Porque Joder Eso era el SD Total Terminas ahí Hablando Ara mío Tú Oye, oye, oye Oye Amarrad un poco Espérate Ahora Un disparo certero Allí Nuevo Levantamos Los gans Dándos A su intervención Oye 2 S G O Viv grinder Presente Hola Captiones next coincide E T Confidar Uh, vale, en sí. Yo es que Yo no te voy a engañar Yo de pequeño tuve un momento De que Yo creo que mi integridad física No me podía importar menos Porque Yo de pequeño he tenido de accidentes Encima Algún accidente chungo además El rollo de hostiarme Y después de hostiarme Empezaré a descojonarme Y haberme partido una muela En la hostia Rollo, no una paleta Que es más o menos fácil Una muela Estelian literalmente de pequeño Vivimos en una sociedad Me quitaban juguetes Y metí arrodillazos Vivimos en una sociedad Totalmente Yo haría lo mismo Pero ahora Soltadme los muchachos Al final llovió Por cierto Al final llovió Era lo típico De que los niños Me llamaban Para llevarme un juguete Y me lo quitaban Hay que ser hijo de puta También te voy a decir ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora Ha llovido Media hora Ha parado Y ahora No sabe si quiere empezar O no ¿Cómo? 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 ¿Cuando dices ceniza? ¿Qué tipo de ceniza dices? Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza ha jugado Mi cabeza ha jugado mal De fuego Bueno a ver Todas las cenizas Técnicamente son de fuego Vale Pero No era porreta Todavía Hubiese tan guapo Porque Ven A la buena Nunca pensé que terminaría En un sitio así Carfeo de Dublín Cuando un zapato Dispuesto Ahora moriría por plata Tendría un funeral Más que Los romanos son conocidos También por fumar Hierba o algo O qué Eso no lo sabía Eso me hago No me voy a enterar No me voy a enterar 70 4 Pero 5 No sé No me voy a enterar No tenemos Todo el santo día Poner el pello Pusiránimes Claro Por eso digo En plan A ver Yo En lo personal Es que no puedo opinar Porque es que no sé Yo Yo descubrí Que Que Distintos Países Son famosos Por cosas distintas Cuando tuve 17 años Antes de eso Para mí Todos eran iguales ¿Vale? O sea No Yo Yo creo que eso Es más normal En España Que Que allí No Espérate ¡Eh! Tú Espérate Yo tengo un tesoro aquí Tengo un tesoro aquí Tengo un tesoro aquí Me acabo de acordar Capitán en el mar Yo Yo conozco a alguien Que cada vez que Que se entera Que alguien Consume Vamos a A llamarla así ¿Sabes cómo lo Cómo lo dice Para que unos cuantos Nos enteremos Pero ya está Respira fuerte Si no Claro Pero Si imitas el sonido La peña ya sabe De lo que estás hablando La gracia es que la peña No sepa De lo que estás hablando A ver Este es el barco Es una zona alta O sea Esta A lo mejor Voy yo aquí No sepa No sepa Tío, hay tesoros Que te lo juro No los pillo, ¿eh? A mí me pasa Porque no me gusta Que me despierto en una alarma Ya está ¡Eh! ¡Me he encontrado por potra! Ahora sí puedo decir Que me va a la mierda Bueno, yo Mi alarma es literalmente Un gallo ¿Sí? ¡Me, me he encontrado! ¡Me voy! Porque no me voy a limpiar No, no! ¡No me voy a limpiar! ¡Ja, ja, ja! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! ¡Qué tal! ¡No, no! ¡Qué tal! ¿Sabes que no... Que no... ¡No tengo que... ¡Uuuuh?! Que madrugar tanto... Mmm... Estoy pensando en quitarlo ¡Uuuuh! Te lo que me ayude gradualmente yo si porque entonces lo que te pasa es que te asusta y por eso no te gusta porque te asusta yo le voy subiendo el audio lo tengo puesto gradualmente porque levantarse de un susto es malo porque ya te ya te despiertas de mala hostia te despiertas de de mala gana ¿ves? me despierto jodido ¿cuál es? Amén.